Nosotros somos Minimus, estamos en Zona Backline, esto se llama Naufragio Esquizofrénico. Escapar, sin control, sin medios ni respiración. Comencé a navegar de esta ciudad, sin pensar que todo acabaría mal. Fui perdiendo la razón, no escucho mi voz, en medio de esta estación. Y después empecé a navegar, empecé a naufragar, sin control, sin razón, sin celidad. Y sin mirar, me apagué, fue lo que hice mujer. Y no escuché tus plegarias, tus palabras, que estaban atrás. Perdí el silencio, y todo fue por un naufragio Esquizofrénico. No escuché tus plegarias, no escuché tus plegarias, no escuché tus plegarias. Perdí el silencio, y todo fue por un naufragio. Perdí el silencio, y todo fue por un naufragio. Perdí el silencio, y todo fue por un naufragio. Y todo fue por un naufragio. Perdí el silencio, y todo fue por un naufragio. Y todo fue por un naufragio Esquizofénico. Perdí el silencio, y todo fue por un naufragio Esquizofénico. Perdí el silencio, y todo fue por un naufragio.